Alejandro Reynoso es un talento naciente del piano que a su corta edad ya se ha presentado en diversos foros, dejando un buen sabor de boca en su audiencia por la excelente ejecución de las piezas clásicas dentro de sus recitales. Pero, ¿cómo nació su pasión por el piano? El propio Alejandro nos comenta. Pues es curioso porque de alguna manera vas madurando con tu instrumento, porque bueno, vas tocando más, diferentes obras, te transmiten cosas diferentes, tú transmites cosas diferentes. Es curioso porque dependiendo de tu estado de ánimo es como vas a tocar. Si tú estás triste es lo que vas a transmitir, aunque una pieza sea demasiado alegre, enérgica. Como él nos platica, mantenernos abiertos a la diversidad musical nos permite enriquecer nuestra concepción y apreciación de la vida. Yo pienso que es un proceso porque, bueno, yo de niño, mi oído eran, mis gustos musicales eran muy diferentes a los de ahorita, ¿ves? De alguna manera el músico siempre tiene que estar abierto a escuchar diferentes cosas, diferentes géneros. Hay uno que, bueno, siempre me ha llamado la atención desde chiquito. Él se llama Rachmaninov. Es ruso. Bueno, él es mi favorito, ¿ves? Pero es curioso porque hay otro autor en el que, bueno, yo no me he tenido que esforzar por sacar sonido. Él se llama Debussy. Y bueno, pues, es curioso porque de alguna manera es con el autor que más me identifico. Con el que más estoy como en sintonía, ¿ves? Digamos, con una búsqueda como más espiritual estaría Rachmaninov, pero Debussy, bueno, me sale por naturaleza, no sé. Culminar sus estudios como músico es una satisfacción para Alejandro Reynoso. Y ahora su siguiente meta es convertirse en un concertista profesional. Una preparación que no siempre es fácil, pero como nos comenta el joven talento, es posible. La verdad sí fue un poco pesado porque, bueno, pues yo estaba en la preparatoria a la par de la carrera técnica en música. Y bueno, pero es algo que vale la pena, ¿no? Que algo que te gusta, que lo haces con gusto. Bueno, yo les diría que siempre manténgase con una mentalidad abierta, escuchen diferentes géneros. Y bueno, pues, que ellos solos se vayan moviendo, interesándose y poco a poco despierta, bueno, la música entra, pues, por el oído, ¿no? Un hombre que seguramente resonará en las salas de conciertos será el de Alejandro Reynoso, un músico tapatío que con bases sólidas, carisma y una excelente interpretación conquista a su público. Para Elementos, Gloria González. Gracias. Gracias. Gracias.